Oye, pues total, que llega el productor, sale el productor, se me queda viendo. Me dijo, ¿a qué viene? Le dije, otro. A hacer tandas, te doy el uno para que te animes. Dijo, ya sé, usted viene a dar espectáculos, cosa que me cae gorda. ¿Por qué piensan que todos nosotros, los finitos, los delicaditos, los de calzoncito frágil, ¿por qué piensan que tenemos que decir espectáculos? ¿Notas de espectáculos? ¿Qué acaso no se dan cuenta que todos los que dan espectáculos son puros hombres? Ahí está Miguelito de Multimedios, hombre. Ahí está la madre de todas nosotras, Pedrito Sola, hombre. Pepillo Origel, hombre. Me dijo, no, yo vengo a dar noticias con frases de mi propiedad. Y empiezo con, las noticias. Buenas tardes, compañero. ¿Ya comió? ¡Arriba los tígeres! Empiezo con noticias internacionales. En Houston, en Houston, Texas, para ser preciso, en Katy, que es un pueblo, antes de llegar a Houston, una mujer norteamericana dio a luz a su hijo. Nada más que el hijo le salió un morenito. Ella le echa la culpa al café que toma el marido. No se rían porque puede pasar. Veanme a mí, vean en mi caso. A mi mamá que en Gloria Este le encantaba comer ejotes. Sí le pueden explicar a los de acá que no le entendí. Gracias. 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 Gracias.